¿Qué es la liberación de los ñandú al medio silvestre? Hoy estamos sumamente contentos porque realizamos la liberación de los ñandú al medio silvestre. Busca fortalecer la población silvestre de esta especie amenazada en la estepa del Parque Nacional Patagonia. Se trata de restaurar ecosistemas, restaurar especies, hacer frente a la crisis de extinción de especies que hoy en día de alguna forma son acciones necesarias para restaurar el ecosistema, nuestra relación con el entorno, la naturaleza y especialmente en el escenario en que estamos hoy día. En esta oportunidad toma un montón de realce el trabajo en conjunto que se está llevando a cabo en cuanto a la Fundación Tonkin Conservation y CONAF. Posterior a la donación de este gran parque y el nacimiento del Gran Parque Nacional Patagonia, creo que son hitos importantes a relevar, que no siempre la parte privada y pública pueden trabajar de la mano y vemos bien que acá en terreno esa coordinación, esas voluntades y esas ganas de hacer las cosas para que la fauna vuelva a tomar su lugar son súper relevantes e importantes que se sigan trabajando y reforzando junto con esta misma actividad. La liberación de los ñandús en el día de hoy representa una etapa muy importante en avanzar hacia la recuperación de este ecosistema, hacia la restauración de este ecosistema con todas sus especies. Volvemos gradualmente a contar con un ecosistema completo con todas sus especies, el ñandú acompañado de los guanacos, del cóndor, del huemuli, de los puro. ¡Gracias!